si hablamos de actores jóvenes que se están abriendo su camino poco a poco él es uno de ellos hola amantes de los dramas hoy les estaré comentando sobre el actor en ascenso luo zen antes de comenzar les invito a que se suscriban ya que me sigan en tiktok donde les estaré recomendando dramas muy buenos luo zen es un actor cantante y bailarín nacido el 23 de octubre de 1995 en guiso china su signo zodiacal es libra y tiene una estatura de un metro ochenta y tres en enero de 2018 participó en el programa de variedades ahí del tren en abril del mismo año debutó en el grupo proyecto m rx el cual lanzó tres sencillos su agencia es mavericks entertainment sus pasatiempos incluyen el baloncesto hacer deportes y cocinar su canción favorita es es una persona a la que le gusta especialmente quedarse en casa y a veces cuando la presión sobre sí mismo es demasiado grande lo reduce a través de viajes visto su debut en el mundo de la actuación con el drama fall in love del año 2019 en el cual interpretó al personaje secundario cálido y soleado fan junao también cantó el tema musical samuán especial para el drama en julio del mismo año participó en el drama rules of sovenia en el que interpretó al dios del campus visiben en enero de 2020 se estrenó su mini drama courted con la ayuda de cuatro adolescentes una chica boxeadora con un sueño de música rompen muchos obstáculos y lleva con éxito a los socios de la banda a ganar una buena puntuación en la competencia musical en abril del mismo año participó en el drama girlfriend en el cual interpretó al joven mo xiao bai otro de sus pequeños papeles fue en el drama count your lucky stars como la versión más joven del protagonista en septiembre de 2020 coprotagonizó el drama poisoned love la historia gira en torno a la genio del dobla fan jan que sufre de sonambulismo debido a un trauma y el productor de cines xi men xi men ayuda a fan jan a salir de su traumática experiencia pero fan jan cree que su hermano xi ji fue quien la ayudó los tres crecen a través de malentendidos a medida que se aflojan los nudos en sus corazones en febrero de 2021 protagonizó el drama make my art smile cuenta la historia de un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que se encuentran forman nuevas amistades y se enamoran mientras maduran y hacen realidad sus sueños de juventud bajo el estímulo de la compañía del otro en agosto de 2021 se estrenó craime a river of stars la historia de un nuevo magistrado tao hun ran y afán propietaria de un barco de pintura tao hun ran quiere acercarse al barco de la pintura para investigar un caso antiguo mientras que afán quiere ganarse favores con el magistrado cada uno con sus propias intenciones comienzan a acercarse sin saberlo nothing but you de enero de 2022 kian li li es una perdedora que se vio obligada a fingir ser su hermana gemela debido a un accidente después de experimentar el contraste extremo entre la vida de una productora de primer nivel que es su hermana y ella misma se esfuerza por convertirse en una mejor versión de sí misma y finalmente encuentra el amor oh my lord de febrero de 2022 cuenta la historia de amor de la chica inteligente y alegre chen yu yu que se ve obligada a casarse con el impredecible lord kian sui el impredecible lord kian sui tiene una personalidad fría y se convirtió en el primer hombre guapo en la ciudad de fucsian ocultó su identidad como eunuco falso para averiguar la verdad de un caso injusto mientras tanto chen yu yu es una chica inteligente y alegre que realmente anhela una vida libre y feliz pero su familia es muy estricta con ella time to fall in love estrenada en junio de 2022 una bloguera de belleza finge ser su gemela mayor sui yansi es amenazada por su hermana gemela mayor eijini para que tome su lugar y se convierta en la amante por contrato del rico director ejecutivo geu si chen él sólo quiere hacer feliz a su abuela enfermiza fingiendo estar enamorado pero poco a poco se siente atraído por la optimista y soleada sui yansi a medida que sus sentimientos mutuos aumentan mientras viven bajo el mismo techo si chen sale lentamente de su caparazón frío e irritable para revelar un corazón amable al mismo tiempo sui yansi que ha estado ocultando su identidad todo este tiempo se siente profundamente en conflicto sus dramas estrenarse próximamente fart beat con 20 capítulos esta es la historia de geu ji un joven fuerte rebelde e infeliz que no entiende el amor y chiao jing una mujer de doble cara parece débil pero en realidad es valiente e ingeniosa a cat and a fish de 24 capítulos xihua una chica de estilo rural que nació en el campo tiene habilidades en artes marciales y es experta en medicina tradicional china y seo si fe un jefe dominante un día se encontraron de casualidad y sin mala intención xihua lo golpea y lo hiere es una historia que parecía accidental pero llena de destino luo zeng rara vez tiene rumores con el elenco de actrices también es un actor muy exigente no importa qué papel interprete lo estudiará cuidadosamente en la actualidad su enfoque principal es su carrera por lo que aún no ha revelado alguna relación déjame en los comentarios cuál es tu drama favorito de este actor además les invito a que se suscriban para más contenidos de sus celebridades favoritas